El 2018 ya se convirtió en historia, y lo mismo aplica con las películas que se estrenaron en aquel año. Hubo películas para todo tipo de gustos, pero lamentablemente son pocas las películas que triunfaron en taquilla y crítica, o al menos en taquilla ya que la crítica poca o nada puede servirle a las casas cinematográficas. En este vídeo hablaremos de algunas películas exitosas y también de aquellas películas que fracasaron en ese año. Como ya es habitual, Disney siempre tiene un fracaso, o muchos, relativamente caros, cada año. En el 2018 le tocó su turno al Cascanueces y los Cuatro Reinos, la película prometía mucho, pero de los 120 millones que invirtió, solo pudo recaudar 161 millones. El género escatológico también dice presente con Huracán categoría 5, el cual invirtió 35 millones pero apenas recaudó 15 millones. La franquicia Star Wars suma un nuevo fracaso en su lista, hablamos de Han Solo. La historia dependía mucho de la fama de este personaje haciendo que el público tenga muchas expectativas de la película. Pero lo que recibió en los cines fue un personaje poco logrado, con un origen paupérrimo. Invirtió 275 millones pero recuperó 392 millones. Comparado con otras películas de la saga, Han Solo es la de menor recaudación en la historia de Star Wars. Mentes Poderosas se autoproclamó sucesor de la saga Divergente y los Juegos del Hambre, pero lo único que hizo fue obtener una cifra que recuperó apenas lo invertido, la cual llegó a ser 41 millones. Un viaje en el tiempo es otra película de Disney que pasó sin pena ni gloria, pese a tener en sus filas a un elenco lujoso, encabezado por otra Winfrey. 50 sombras liberadas tuvo este año una recaudación considerable, pero no la mejor, en comparación a sus antecesoras. ¿Recuerdan la película de Slenderman? Tienen que recordarla, pues generó muchas expectativas pero esto apenas hizo que recaude 51 millones, desaprovechando la historia de este personaje famoso por los creepypastas. Tomb Raider fue para muchos la película que pudo haber marcado la diferencia en adaptaciones cinematográficas de videojuegos, pero eso no pasó, decepcionando a la crítica y obteniendo 273 millones, pero solo porque China le dio una ayudita en taquilla. Y en menciones no honoríficas tenemos a Titanes del Pacífico, La Insurrección, ¿Quién mató a los Puppets? Deseo de matar, Peppermint, El Pájaro Loco, Máquinas Mortales, Robin Hood, y Rascacielos. Rescate en las alturas. Afortunadamente, el 2018 nos dejó películas exitosas que serán recordadas de una u otra forma. Entre ellas están las películas de superhéroes. Comencemos con Infinity War, la película superó a sus antecesoras recaudando 2.000 millones con solo una inversión de 321 millones. Le siguen a Almananda Wasp, ya que esta película invirtió 162 millones y recuperó 622 millones. Superando un poco a la anterior película de Ant-Man. Deadpool 2 tampoco se queda atrás, aunque aún no sabemos el destino de este personaje luego de cierto incidente con Disney. Luego tenemos al ambivalente Venom, la cual obtuvo una ganancia de 854 millones con una simple inversión de 100 millones. Y sí, se le anunció una secuela por ello. Por su parte, DC Comics obtuvo su segundo éxito con Aquaman, la cual parece ser un motivante perfecto para tratar de mantener al universo DC en pie. Y para cerrar con esta parte, tenemos a Black Panther, una película independiente a los Vengadores que pudo ganarse su lugar en el público, invirtió 200 millones y recuperó mil millones en todo el mundo, haciendo lo que Thor no pudo, ser una película seria en Marvel que agrade a muchas personas. Luego tenemos a Jurassic World, que pudo recuperar lo invertido pese a que el público se dividió con esta entrega. La forma del agua se estrenó parcialmente en 2017 y llegó a los demás países en 2018 invirtiendo 19 millones y ganando 194 millones en total. Operación Rey de Sparrow es un drama de espionaje que con solo 69 millones, recaudó 151 millones. Ready Player One hizo lo propio, el haber implementado bien las referencias, se hizo con unos 582 millones en todo el mundo. Y sí, se espera una secuela de esta película. Y en menciones honoríficas tenemos a Misión Imposible, Falomut, El Regreso de Mary Poppins, Christopher Robin, Un Reencuentro Inolvidable, Megalodon, Halloween, Los Crimenes de Grindelwald, y Mace Runner, La Cura Mortal. Y a pesar de que no tuvieron un estreno masivo, quiero mencionar a las películas Lepricon, Returns, No Game, No Life, Zero, y Dragon Ball Super, Broly. Bueno amigos eso fue todo en este video, espero que les haya encantado. Si el video les encanta pues ya saben que hacer, cliquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden visitarnos en las redes sociales, y las demás páginas que dejaremos en la descripción. Estos fueron Teresa y Nelson, quienes les dicen. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!